hola que tal mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal el día de hoy he sacado estos cuatro pececitos tetra los cual los voy a regalar a una suscriptora que también le encantan los peces ella actualmente no tiene mucho acaba de hacer un acuario en su casa ya que sus hijos les encantan los peces para hacer para nuestra querida suscriptora en el timore ella tiene un acuario en su casa y lo cual van a pasar a unas manos muy buenas espero que esos peces también ahí se puedan sentir contentos y felices con aquellos peces cientos que ellos tienen ellos también tienen tetra allá en su hogar y mis queridos amigos hemos adquirido tres peces nuevos para nuestro acuario se los voy a presentar en este momento vean tenemos tres tenemos dos telescopios muy bonitos de colores muy vivos que me encantan y uno de cabeza de león precioso miren su cola me encanta de verdad que si está grandísimo estos son los nuevos peces que van a estar en nuestro acuario así que apareciendo y vamos a incorporarlos a nuestro cuadro ya la temperatura está a su ambiente ya la hemos ambientado solamente lo saqué para que ustedes los puedan ver y para poder grabar el vídeo aparte pero vamos a abrir la bolsa para que nuestros peces puedan navegar aquí con los demás vamos a ir sacándolo ahí están nuestros nuevos peces bienvenidos a nuestro acuario comunitario bueno y ahora vamos a llevar ahora sí a nuestros queridos amigos pececitos tetra a su nuevo hogar vamos a llevarlos a la casa de nuestra querida amiga senelfi moren vamos ya en camino hacia allá ya estamos aquí en el lugar de nuestra amiga donde vamos a entregar los pececitos me despido de mis pececitos llegamos al acuario de nuestra suscriptora véanlo aquí qué precioso está tiene muchos pececitos hermosos guppi y tetras están preciosos así que mis queridos amigos vamos a incorporar estos pececitos aquí y nuestra querida amiga senelfi moren también tiene un canal de youtube para que la sigan a ser que la de comida saludable muy rica por cierto y aquí están sus dos niñitos que a ellos les encantan los peces miren es un acuario que ellos acaban de hacer así que se los vamos a incorporar para que ellos puedan tener más pececitos vamos a sacarlos y se quedan en su nuevo hogar los voy a extrañar mucho de nada mis queridos niños muchas gracias a ustedes por aceptarlos aquí en su acuario tienen peces preciosos muchas gracias de verdad mis queridos niños ay qué preciosos están sus peces tienen un pez espada tienen varios tetra y guppis qué bonita está su pecera mis queridos niños así que cuídenlos mucho y muchas gracias por aceptarme aquí en su hogar nos vemos hasta luego mis queridos amigos así que si te gustó este vídeo dale like suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones de nuestros vídeos eso es todo por el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta la próxima bye bye